Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un martes más a 25 Televisión, al espacio de Oplasis, ya saben, debate, política, economía, empresa. Yo esta noticia tal y como está puesta, yo no he entendido que no tenga que declarar, yo he entendido que no tendrá que declarar como imputada. Exactamente, como un destino. Yo lo he entendido así, yo creo que la noticia de Televisión Española no es exactamente... No, pero será difícil, creo, si... Bueno o malo para la monarquía esta noticia, ¿a esto hace más republicano? Son armas de doble filo, la verdad es que desde el punto de vista judicial entiendo que si se suspende la imputación por parte de la audiencia es porque no ha observado en estos momentos suficiente base en el auto del juez instructor. En todo caso, digamos que es en cierta forma una suspensión temporal porque deja abierta la vía de la posible imputación a posteriori por posible delito fiscal. Pero yo creo que es pertinente la pregunta de Carmen si es bueno o es malo para la monarquía y yo iría más allá. ¿Es bueno o es malo para la judicatura con los tiempos que corren? Bueno, la verdad es que entrando, repito, en lo que es el funcionamiento estricto de la justicia, pues es un caso más. O sea, no, en ese sentido, pero, pero, para la corona, para la corona es, pues yo creo que contraproducente, entre comillas, porque habrá mucho mal pensado que diga esto pasa precisamente porque es una infanta de España. Si no fuera una infanta de España probablemente... Y no es lógico, señor Narváez, no es lógico que siendo una infanta de España el tratamiento, en este caso en concreto y sobre todo a la infanta, sea como mínimo mucho más cuidadoso que en otras circunstancias. Yo sinceramente pienso que ha pasado lo que tenía que pasar. A mí me da la sensación desde el primer momento en que se forzaba una imputación, que la audiencia ha hecho lo que tenía que hacer, que el juez también ha hecho lo que tenía que hacer, porque si no lo hubiera hecho en estos momentos todos esos malintencionados estarían pensando que por qué el juez no lo ha hecho. Y me da la sensación de que es un episodio judicial aquello que está hecho de forma correcta y que por lo tanto ha dado los frutos que tiene que dar. Un buen abogado es fundamental en cualquier proceso. ¿Cuántos hay que son absolutamente anónimos y que con casos de alcoholemia gravísimos, y me parece que hemos tenido noticias de alguno, se han quedado en la calle con unas fianzas mínimas? Son cosas que han salido, pero hablábamos de malintencionados. Yo creo que hay alarma social en España por muchos motivos que están relacionados con temas de corrupción y temas que están judicializados. La alarma social yo creo que es más por la impunidad. Entonces, a eso es a lo que voy. El riesgo precisamente para la Casa Real es eso, el posible estigma de impunidad en este caso, que yo niego la mayor, en el sentido de que creo que en puridad jurídica se ha hecho lo que había que hacer, porque de hecho en el momento en que se produjo ya el auto de imputación, ya había serias dudas por parte de juristas de prestigio de que ese auto estuviera correctamente elaborado y de que hubiera en ese momento motivo alguno para imputar a la infanta. Sin embargo, la imputación se produjo. La fiscalía, precisamente fue la fiscalía la que, recordemos, que es un estamento jurídico que está para defender la ley y el Estado. Es decir, que está con esa finalidad. Y entonces actuó contra la decisión del juez instructor ante la audiencia provincial y al final de la audiencia provincial dos contra uno. Dos magistrados han votado a favor de levantar la imputación. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Pero el linchamiento, que es a lo que iba... Pero yo creo que ya cuando Urdangarín ha sido imputado, Urdangarín ha sido prácticamente ya linchado públicamente. Es que eso es inevitable. O sea, la casa real, o sea, tan casa real o tan familia real es en este momento la infanta, Cristina, como es el señor Urdangarín. Yo creo que no. A ver, ver entrar en la cárcel al marido de la infanta, yo creo que hace un daño a la institución brutal. No es lo mismo el hijo que el arrimao. O sea, eso está clarísimo. Y desde luego ya la propia... El hijo que el arrimao. Es que como soy ese. La propia casa real la ha puesto terreno de por medio. Es decir, que ya le ha apartado sus funciones y en cierta forma le tiene la nevera. La sensación que se tiene es que fuera del juzgado de Palma la infanta ha sido juzgada y absuelta en un tiempo récord. O sea, y la información que tenías previamente, si en vez de llamarse infanta Elena se llama... No, Cristina, Cristina, pobre. Ay, infanta Cristina, perdona, se llama señora Rodríguez. Sí. La información que cualquiera tenía a través de los medios, que yo creo que el éxito de Roca es precisamente empezar a cortar la publicación de los e-mails que iban recibiendo y a los medios de comunicación. Vamos a tener que hablar de la cumbre sobre el derecho a decidir que se celebró ayer con asistencia de casi todos los partidos del arco parlamentario catalán, a excepción evidentemente del Partido Popular y de Ciudadanos. A ver, ¿el señor más de verdad que va a estudiar el federalismo? Al señor más el tema del federalismo le debería importar más de lo que le está importando y opino que no le está importando absolutamente nada. De consulta se le pueden hacer a los ciudadanos de España. De España. Lo que compita Cataluña a los ciudadanos de Cataluña, lo que compita a los ciudadanos de Andalucía y lo que compita al conjunto general de los ciudadanos, al conjunto general de los ciudadanos de España. A ver, señor Alonso, un momento porque voy a ponerle un vídeo de su jefe también, ya que le he puesto un vídeo del señor Navarro. Vamos a escuchar a Albert Rivera de Ciudadanos. Lo sabíamos desde Ciudadanos, pero lo sabía toda España. Bueno, toda España menos perda Navarro, porque parece ser que se pensaba que iba a ir a otra cosa. A mí lo que me sorprende todo esto, lógicamente, es que Artur Mas no gobierne Cataluña, que Junqueras quiera avanzar hacia la vía del Kosovo y de declaraciones unilateras de independencia. Ahora, lo que ya es, yo creo que empieza a ser casi cómico, digo cómico porque es más de llorar que de reír, pero en este caso es que el PSC se sume y legitime este tipo de encuentros para avanzar en la ruta separatista de Artur Mas. Y yo creo que también es muy sintomático que este gobierno no gobierne, no tenga presupuestos, no quiera hacer un pleno sobre el paro y la creación de empresas como propusimos desde Ciudadanos y el PSC. Y resulte que este gobierno se dedica básicamente a hacer este tipo de encuentros, o sea, no es un gobierno, es un comité de operaciones por la secesión. Y yo creo que esto es lo más triste, que no tenemos gobierno en Cataluña. En este caso hemos tenido un audio de Albert Rivera, pero en el vídeo de antes del señor Navarro, yo la verdad que no he entendido nada. Y después de la explicación del señor Narváez, entiendo menos todavía. Yo entiendo que puede haber discrepancias políticas dentro de un partido, de hecho es lo sano y es lo lógico. Lo que pasa es que discrepar en la base, eso ya es muy complicado. Porque realmente lo que se está discrepando en el seno del PSC es en el concepto clave de soberanía. Eso es en lo que se está. Y voy a los hechos. Los dos están en contra de la independencia. Voy a los hechos. Voy a los hechos. Y los hechos son. 23 de enero de 2013, CIU y Esquerra promueven una declaración de soberanía que recaiga en el pueblo catalán, supuesto sujeto político, a través del Parlamento de Cataluña. Ahí el PSC casi se desmarca. Digo casi porque no se desmarcó al 100%, porque hubo cinco diputados que estando en el hemiciclo simplemente se hicieron los ausentes. Es decir, no presionaron el botón de presente y por tanto no ejercieron su obligación al voto, en este caso rompiendo la supuesta disciplina de voto. Pero es que inmediatamente el PSC se sintió incómodo y empezó a jugar en el otro juego, en el de la cortina del humo a este proceso, que no es un proceso que tenga nada que ver con decisiones de nadie, sino que tiene que ver estrictamente con la ruptura del concepto nación española, reconocido en el marco jurídico, en el marco constitucional y con el concepto de soberanía. La ruptura de la soberanía que recae en el conjunto del pueblo español. No se puede trocear. Y entonces lo que hizo el señor Navarro fue apoyar en el Congreso una declaración en ese sentido, que fue derrotada lógicamente en el Congreso, en las Cortes Generales, pero apoyarla desde el grupo parlamentario del PSC, ese subgrupo dentro del PSOE, votar a favor, con la excepción, también se hizo la ausente, de la señora Carmen Chacón en ese caso. Y a posteriori presentar en el Parlamento de Cataluña una declaración complementaria a la de soberanía que habían presentado Ciu y Esquerra. Es decir, estamos hablando, el señor Navarro parece que lleve al Giri Alamá. Eso que estás diciendo es totalmente falso y mentira. No, no, esto es una secuencia de hechos probados y publicamos. Pero por favor, si está en las actas de las cámaras. No, no, no. Precisamente porque... Precisamente porque... En las actas de las cámaras. A ver, Paco, como va a ser probablemente... Yo lo he vivido en directo. No, 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 no. Eso es lo en directo. Pero voy a más. No, no, señor Alonso. Yo creo que es importante. Que tiene que ver también con lo que decía Matías. Paco ha planteado que en el PSC, la historia eterna de las dos almas, que en la ejecutiva mayoritariamente hay más voto PSC o hay más PSC que PSOE. Esto lo ha planteado. Y yo creo que es cierto. Uno de los problemas del Partido Socialista Catalán es que hay una distancia entre lo que son sus bases naturales y lo que son sus cuadros dirigentes. Esto es un problema. Y si siguen por este camino partidos como Ciudadanos, que tienen una relación más directa con esas bases, acabaran zagotizándolo. Fue una moción en la que se decía que el gobierno de España y el gobierno de Cataluña se entendieran entre ellos precisamente que se iniciaran unas conversaciones. No se hablaba ni del derecho a decir ni del sum sum corda. Es una táctica. Aquello que se utiliza, aquello en este caso Matías la utiliza como la utilizan en el Gato al Agua, aquello que es falseando la verdad. No, no. Que es falseando el Gato al Agua donde su jefe, aquello, Albert Rivera, es un asiduo y, por lo tanto, forma parte. ¿Otro estigma, Paco? ¿Eso es otro estigma? Perdón, forma parte de esa derecha mediática. Ha sido durante mucho tiempo, no se le dejaba participar en otros lados. Pero yo, como lo sigo también en el Gato al Agua, ya veo exactamente lo que dice. Lo que dice, ¿no? Sí, sí. No, y además yo lo conocía antes de que formara Ciutadán, si era militante del Partido Popular en San Martín. O sea, en mi distrito, en mi barrio. O sea, por lo tanto, no es que me lo hayan contado. Sí. Es que no lo hayan contado. Y lo has visto en actos del Partido Popular. Sí, sí, sí. Yo creo que lo has soñado, Paco. No, no, no. Perdona, yo llevo 47 años viviendo en el Partido Popular. Pero creo que lo has soñado todo eso. Bueno, no es el tema ahora, saber... Por lo tanto, a mí, al señor Abel Rivera, no me va a engañar, ni mucho menos, ¿no? Porque él no ha sido vecino de San Martín. Pues, perdona, no, no, pero el gobierno, que evidentemente, unas veces fueron del Partido Socialista y otras veces... Si te quieres hacer trampas en el solitario, Paco, te vas a hacer trampas en el solitario. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir manteniendo la misma constitución. No, eso no me cabe duda. Una muy clara, que es el no tajante a la independencia. Y lo defiende Pérez Navarro, lo defiende Chacón, y lo defiende la Marina Gelli. Participando en los instrumentos para la independencia. Se le dice, ¿no? Participando en los instrumentos. Participando en una cumbre, que hace el presidente de la Generalitat de Cataluña, que es tan mío como suyo... Eso ya es más curioso. Eso es más curioso, porque el presidente de la Generalitat de Cataluña convocó una cumbre contra la crisis y el PSC no acudió. No, perdón, no, porque no la convocó con las instituciones que pedíamos que se convocaran. En este caso sí, en este caso sí. Y al final, perdón, perdón, no fue el Partido Socialista que no fue, sino que fue el presidente que la anuló. Y que por lo tanto no dio posibilidad a ir. Porque ya se le había dicho que no. No sé, buscar un punto de encuentro en la lucha contra el paro. Otra cumbre. Y ciudadanos también quieren cumbre, que son para paralizar algo. Es un pleno. No, no. Yo creo que pedía que se hiciera una cumbre, un encuentro. No, no. Lo que se ha pedido, y en este caso se ha pedido conjuntamente con el PSC, en el Parlamento, es un pleno extraordinario del Parlamento para reactivar la economía y luchar contra el paro, que son las verdaderas prioridades. Un pleno extraordinario es la cumbre más cumbre. Antes el señor Simón, decía el señor Simón que estaban un poco en la centralidad, que se habían puesto en el centro de la política. El centro de la política, la centralidad política hoy en día, están las preocupaciones de los ciudadanos, las verdaderas, las declaradas, las que el ciudadano dice que le preocupan. Y al ciudadano le preocupa el paro, le preocupa la corrupción, le preocupa la situación económica y le preocupan los partidos políticos. Esas son las preocupaciones de los ciudadanos. Y de esto en Cataluña prácticamente no se habla. Ciudadanos, junto con el PSC, ha propuesto esa cumbre para reactivar la economía y luchar contra el paro. Ciudadanos lleva toda la legislatura intentando sentar en la mesa a todos los partidos catalanes para llegar a un pacto, a un acuerdo contra la corrupción y por la transparencia. Esto no es prioritario, para nada. La prioridad ahora mismo está en la independencia. Entonces, yo entiendo que el señor Narváez tenga que defender la posición de que Anamal, Siria, Lama, es conveniente. No, no. Pero hay una cuestión fundamental. Si alguien no quiere la independencia, no pone todo su esfuerzo en que los instrumentos que hagan posible la independencia tengan efecto. Esa es la clareza. Y entonces, volviendo al eufemismo que comentaba antes Nito, realmente es un eufemismo porque aquí estamos hablando de ruptura, estamos hablando de ruptura de España, de fracción de la sociedad catalana en dos mitades como mínimo. Yo diría en un tercio contra dos tercios porque solamente hay un tercio de la sociedad catalana que se reconoce independentista. Hay dos tercios que no, que no van por la independencia, que están en otras vías que no tienen nada que ver. Y sin embargo, tenemos un gobierno en minoría apoyado por un partido que está también en el extremismo. Los dos, tanto Ciu como Esquerra, están en el extremismo absoluto en este tema concreto que anteponen el proceso hacia la ruptura de España a cualquier otra necesidad, primera necesidad de los ciudadanos. Sí, pero yo creo, señor Alonso, que esto el PSC también de alguna manera está de acuerdo. Sí, pero entra en el juego y el señor Navarro dijo en el Parlamento, en febrero también, que en ningún caso iba a ser el tonto útil del separatismo. Y resulta que a la primera de cambio parece que quiere jugar ese papel. Yo lo siento, pero tenemos que dejarlo aquí. No hemos podido hablar ni de Esperanza Aguirre del Partido Popular. Ni de Monago, que era muy interesante. Señor Monago, que me interesaba mucho también el tema de Monago, pero sí, claro, el PSC da mucho de sí, es verdad.